Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy contento, hoy estoy contento, no sé por qué, no me digáis por qué, porque llevo sin pinchar desde 1997. Últimamente no estoy pasando una buena época sentimental, amorosa, sexual... Y hoy tengo ganas de hacer vídeo, vamos a ver qué tal queda. Teniendo en cuenta que a mí me encantan las dominadas, que es mi ejercicio favorito, el otro día pensé, ¿por qué no enfrentamos el antiguo récord Guinness de dominada más pesada frente al nuevo? Enfrentarles obviamente desde un punto de vista técnico, es valorar la técnica de uno frente a la de otro, decir qué es lo que más me gusta de la técnica de uno, lo que menos, y lo que más me gusta de la técnica del otro, y lo que menos. Antes de que David obtuviese el nuevo récord Guinness en el plato del hormiguero, el antiguo récord Guinness lo tenía Steven Proto. Steven Proto es un youtuber, atleta americano, que tenía el antiguo récord Guinness con 93,5 kilazos. Después David lo superó primero con 96,85 kilogramos, y posteriormente en una segunda tirada metió 104,55 kilogramos. Sin más preámbulos, vamos a enfrentar técnicamente ambos levantamientos y a dar my opinion. Bueno chicos, primero os voy a dejar el levantamiento de Steven Proto, y os lo voy a dejar completo, para que lo veáis. Así, tal cual, pim pam, arriba, venga que nos vamos, venga va, muy bien Steven, muy bien. La colocación de esta dominada, de este récord, me parece muy meritoria, ¿no? El hecho de que se pone de puntillas, se engancha, se suelta, se queda completamente extendido, completamente colgado, y para arriba. Le voy a ir así, a cámara lenta, bueno, por lo que os digo, ¿no? Él empieza de puntillas, se engancha de puntillas, y plas, se desploma, ¿no? Y se queda completamente, completamente extendido. Arriba, arriba, vale, vamos a fijarnos en la cadera, ¿vale? Prácticamente, nada, 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 una ligera flexión, nada, un poquitito, nada, 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 muy poquito, muy poquito. Si nos ponemos chistillosos, una ligera flexión de cadera con el psoas, que eso ayuda mucho en la dominada, ayuda mucho, pero nada, 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 prácticamente, las piernas, nada, no las usa prácticamente nada, hay un pelín de nada. Si nos ponemos muy chistillosos aquí, como mirando el fuera de juego, ¿no? Pero nada, 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 muy bien, muy bien, o sea, muy bien las piernas, bastante inerte lo que es el cuerpo. Vale, la parte final es la que menos me gusta. Si os fijáis, hay una extensión del cuello para elevar lo que viene a ser la barbilla, ¿no? Bueno, esta es la parte que no me gusta, que menos me gusta de este levantamiento. Le doy un 10, chapó, al inicio, porque se autocomplica al salir el de puntillas y desplomarse, ¿no? De esa manera y quedarse extendido. Se autocomplica él. O sea, el inicio es bestial, es chapó, es un 10. En el levantamiento, la parte que menos me gusta es esta, la final. ¿Por qué? Por la extensión del cuello, para elevar la barbilla, y porque esta considero que es la parte más complicada del movimiento, ¿no? Entonces, a ver, me gusta esta dominada, me parece muy buena y obviamente se la dieron válida, por lo cual, no, nos callamos, pero bueno, a la hora de opinar, quizás es la parte del movimiento que menos me ha gustado, ¿vale? La parte final. El inicio es bestial, se desploma y arriba. Ay, es que es... pero va, muy bien, muy bien, me gusta mucho, me gusta mucho. Vamos ahora con la de... con la de David Marchante, el señor... el dinamita. Vamos a ver. Primero la voy a dejar completa también. Vamos a ver... Buah. Bestial. Bestial, bestial, bestial. Vale, vamos a ir ahora por partes. Bien, con esta dominada me pasa al revés que con la otra. Ahora, el final de esta dominada es bestial porque mantiene la cabeza bastante neutra, por lo cual considero que sube más, ¿no? Al extender menos el cuello, sube más. Con más poderío a la parte final del movimiento. Además, llega con una explosividad que se le ve que cabían kilos ahí de sobra. Pero, en cambio, esta dominada, por sacarle una pega, se la saco al inicio. Y me diréis, ¿por qué? Como podéis ver, no tiene ahí los brazos extendidos. Digamos que se descuelga desde una posición superior, ¿no? ¿Vale? Se descuelga. Que bien, que la dominada es completa. Porque él se llega hasta a estirar por completo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el transcurso, en el transcurso de partir de una posición superior hasta quedarse completamente descolgado, este cachito, este cachito que veis aquí, ahí acumulas energía elástica, ¿vale? Creas como una pequeña excéntrica. Que me vais a decir, sí, pero él parte desde esta posición. Sí, pero antes de llegar a esta posición, parte de esta. Esto acumula energía elástica. Que me parece mal, que me parece bien. Si se la han permitido, él ha sacado ventaja. Yo creo que él era consciente de esto. Creo que era consciente de esto. Ahora, que le sobraba fuerza de sobra para haberse quedado colgado, desplomado como el otro y tirar para arriba. De sobra, así luego metió 104. Simplemente es matizar que en el inicio le saca partido a esto. Luego ya, a partir de aquí, bueno, parte de extendido, aunque acumula energía elástica. Y bueno, o sea, bestial. Es que es bestial. Es que esta dominada, la parte final es bestial. Me encanta el poderío con el que llega. Y que llega, a ver, si hay una ligera extensión de cabeza, de cuello, perdón, pero no es como el otro. O sea, él sube muchísimo más. O sea, muchísimo, muchísimo más. Y es la parte más difícil del movimiento. Por lo cual, digamos que me gusta más el inicio de la otra dominada, pero me gusta mucho más el final de esta. Voy a dejar otra vez la dominada completa. Muy explosiva. O sea, visto y no visto. Los dos levantamientos, desde un punto de vista técnico, bueno, ya en kilos, ¿qué vamos a decir si son récord guines? Obviamente es una barbaridad, son pesos de otro mundo. Desde un punto de vista técnico, me parecen los dos levantamientos muy chulos. Le daría una nota muy alta. Resumiendo, me gusta más del levantamiento de Steven Proto la parte inicial. La parte inicial me parece que tiene un montón de mérito. La forma de quedarse desplomado, de empezar de puntillas, de no acumular ningún tipo de energía elástica y para arriba. O sea, de inerte para arriba. Pero, en contrapartida, le falla un poquito la parte final, que creo que exagera un poco con la extensión de cuello para llevar la barbilla. En cambio, la de Power, digamos que la parte final es de chapó. O sea, sube, pero sube, sube un montón. Pero la parte inicial creo que juega con esa pequeña triquiñuela de partir una parte superior, descolgarse, acumula poco energía elástica y para arriba. La dominada de David tampoco hay flexión de cadera. O sea, el cuerpo muy inerte, por lo cual en ese sentido chapó. Y una de las cosas que más me molesta de las dominadas que hace la gente es eso. Es eso, lo de flexionar la cadera. Que luego dicen, ah, si no, se nota un huevo. O sea, se nota un huevo, se nota un huevo. Si tuviera que mojarme y elegir uno de los dos levantamientos, en términos generales, con cuál de los dos me quedo, me quedo con el de David. Sí, me quedo con el de David porque considero que la parte más complicada del movimiento es la final y él llega con un poderío de la leche. Por lo cual, me gusta más de los dos levantamientos, técnicamente hablando, el de David. Y sí, 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 ya sé que últimamente el dinamita y yo, digamos que yo he vuelto un poco a la senda de lo que viene a ser sacar el palo y palazo. Lo sé, pero obviamente lo que está bien está bien y yo me gusta o intento ser una persona objetiva. Y además yo considero que para ser un crítico que te puedan tener en cuenta, tienes que decir las cosas que están bien, cuando están bien, y tienes que decir las cosas que están mal, cuando están mal. Porque si siempre te ciñes absolutamente a lo negativo, al final nunca te van a tener en cuenta como un buen crítico. Por lo cual, a pesar de las diferencias que tenemos entre el dinamita y yo, que las sabéis todos de sobra, pues técnicamente hablando, con este levantamiento, pues hay que quitarse el sombrero porque obviamente está muy bien. De hecho, cuando lo vi en directo, sí, porque lo vi en directo, obviamente, en el hormiguero, me sorprendió para bien porque realmente pensaba que iba a meter una flexión de cadera de la hostia. Y cuando vi que lo hizo con el cuerpo tan inerte, dije ¡Dinamita! ¡Sapo! ¡Muy bien, Dinamita! O sea, de verdad, me sorprendió para bien. Porque en la preparación había visto a una de sus dominadas, era una preparación, ¿vale? Pero había visto que metía muchas veces el gambeteo. Y no sé por qué pensaba que iba, seguro que esto del récord Guinness no es muy serio y seguro que se lo permiten y seguro que le mete con las piernas. Pero no, 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 no. La verdad me sorprendió para bien la seriedad, ¿sí? La seriedad técnica que exigía el récord Guinness y luego, pues que se cumplió, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¡muy bien! Un buen crítico tiene que valorar las cosas sin perder objetividad. Por lo cual, es lo que intento. Por lo cual, este vídeo no quiero entrar en más polémicas. Sabéis todos de sobra mi opinión en términos generales sobre el Dinamita. La sabéis de sobra y a las personas sensibles ahora que están tan molestos porque le llamo el Dinamita, por favor, no seáis tan sensibles, de verdad. No seáis tan sensibles, hostias, coño. Queda genial llamarle el Dinamita. Siempre me hace gracia, cuando lo pienso me hace gracia. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero que me pongáis en los comentarios cuál es el levantamiento que más os gusta técnicamente de los dos. El de Steven Proto o el de David Marchante. Os voy a leer. Os mando un saludo. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta luego.